Vamos a terminar entonces con la lista de oradores del día de hoy, dándole la palabra y después vamos a hacer las preguntas, así que no se desconecten, por favor. Y les repetimos a los diputados que las preguntas las hacen por el chat del sistema. Marisa Herrera, va ahora, es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, integrante de la red de profesoras de Derecho de la UBA. Marisa, tenés la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, la verdad que agradezco mucho la confianza. Y bueno, siete minutos vamos a tratar de optimizarlo, porque aparte ya es el final del día de hoy. En primer lugar, parecería en algún momento que hay un diálogo de sordos. Me parece que en realidad hay que ubicar bien dónde hablamos y de qué hablamos. Primero partimos de la base de que hablamos de un Estado laico. Y eso me parece que es central, porque en el marco de un Estado laico sabemos que la perspectiva constitucional convencional es un elemento central y estructural del derecho. Y justamente no solamente del derecho, sino esta mirada socio-jurídica. Donde, claro, muy bien ayer se dijo que no solamente no hay un CIPO o limitaciones de índole constitucional convencional, sino que además hay incluso una responsabilidad en el Estado, justamente por incumplimiento, ya sea por omisión o lo que tiene que ver con esta erradicación de la violencia de género. Sabemos que hay abortos clandestinos, esta es una realidad que nos interpela. Sabemos también que las mujeres que mueren por abortos clandestinos son mujeres pobres. Sabemos que la penalización no ha dado resultado, por lo cual la pregunta es ¿el Estado debe hacer algo? Y justamente la única salida que tiene es este doble juego del proyecto de aborto y el proyecto de los mil días, porque ambos vienen en conjunto. Por eso en varias exposiciones se habrían olvidado del otro proyecto y me parece que ahí hay algo para analizar. Por lo cual, esta idea de la progresividad de los derechos es algo muy importante porque es el principio de progresividad. Y esa progresividad, ¿cómo se consigue a través de este proyecto de ley? Muy bien. Esta mirada constitucionalizada que tiene que ver con las bases de donde construimos nuestra legislación, y eso tiene que ver con un compromiso internacional-regional, una analiza que hay varios artículos para tener en cuenta. El famoso artículo 19 es lo que tiene que ver con la idea de autonomía y de libertad. También tenemos el artículo 39, porque por ahí alguien había dicho en algún momento esta idea de plebiscitar. Los derechos humanos no se plebiscitan. Y no solamente eso. Despenalización va conjuntamente con legalización. Despenalizar quiere decir otro. Ganar un derecho, por lo demás, tiene que ver con el ejercicio de ese derecho y el concepto de acceso. Por eso mismo el artículo 39 habla de que no pueden ser objetos de iniciativa popular ningún tipo de materia que tenga que ver con el ámbito penal. Las acciones positivas, el 75 y el 23, de una manera clara, habla de cuatro grupos vulnerables. Las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores. Obviamente está hablando de cuatro colectivos que ya han nacido. Y después tenemos el famoso 75 y el 22, que habla de este juego, de esta oxigenación del derecho constitucional para el afuera, en lo que tiene que ver con instrumentos actualizados, con interpretación dinámica, de los órganos de tratado. Que no es algo de si me gusta o no me gusta. Son los pequeños órganos de tratado los que interpretan, nada más y nada menos, este intérprete último y que actualizan estos instrumentos. Muy bien. Ya dijimos de manera muy clara lo que tiene que ver con el Comité de la CEDAW, ¿no? Lo que tiene que ver con la famosa Recomendación número 35, nada más y nada menos que en materia de violencia de género. Lo que tiene que ver con los abortos forzados y eso implica una grave violación a los derechos humanos. También lo ha dicho el Comité de los Derechos de Niños cuando Argentina mismo justamente le hace las observaciones donde habla de los derechos de las adolescentes y lo que tiene que ver con garantizar justamente un aborto seguro y atención post-aborto. Pero me parece, me digamos, quisiera detenerme en la Observación General número 36, la más reciente del Comité de Derechos Humanos, donde se dedica el derecho a la vida. ¿Y a qué vida se dedica? Al derecho a la vida de las mujeres y los niños. Por esto mismo habla no solamente de que los estados pueden adoptar medidas para regular la interrupción voluntaria del embarazo, sino que además dice que deberían eliminar los estados parte de los obstáculos existentes al acceso efectivo de las mujeres y las niñas a un aborto sin riesgo ilegal. Lo dice el Comité de Derechos Humanos. Muy bien. Pero además de esto, tenemos el famoso tema de Artaya Murillo y el famoso artículo 4.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Porque acá también hay una clave para entender todos estos dos proyectos juntos. Cuando 4.1 habla de justamente este derecho por el derecho a la vida, estará protegido por ley y en general, en general quiere decir que no hay un todo. Eso es en general. Hay excepciones. En general, las mujeres decidimos tener hijos. Eso es en general. Pero hay excepciones. Por lo cual, la ley de los mil días tiene que ver con el ley general. Y esas excepciones tienen que ver con la ley de aborto. Por eso mismo, esto tiene que ver con la autonomía. Y esto que decimos muy bien, la maternidad será deseada o no será. Y eso tiene que ver con las dos caras de la misma moneda. Si uno desea, va a mil días. Y si uno desea, el proyecto de aborto. Y esta es la mirada sistémica con la cual hay que hablar. Después de eso, la propia Corte Interamericana, en el caso de Ortega Murillo, que tanto se citó pero poco se profundiza, dice de manera expresa es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta. No hay derechos absolutos. Por esto tenemos nuestra ley de muerte digna, por ejemplo. Esta idea de vivir pero también morir con dignidad. Si no quiere ser gradual e incrementar. Eso que implica esta gradualidad. Debo regular distinto lo que debas es distinto. El embrión no implantado diferente al que ya está implantado, feto o neonato, persona por nacer, del ya nacido. Estos tres estadios deben tener consecuencias jurídicas distintas. Porque si yo regulo igual lo que de base es diferente viola el derecho a la identidad y esa individualidad de estas distintas etapas. De hecho, justamente el propio Código Civil y Comercial que tanto se citó en estas dos días, el propio Código habla y reitera lo que ya ve el exército, el dijo siempre, que si no se nace con vida, se considera como si la persona nunca hubiera existido. Miren cómo la existencia, el nacimiento con vida es un hecho, un hecho de la realidad claramente que tiene envergadura o impacto jurídico. Muy bien. Y por eso me parece importantísimo decir algo. Cuando dijeron que si se aprueba la IBE debería reformar el Código Civil. De ninguna manera. Quienes trabajamos en el Código Civil y Comercial, quienes hemos redactado la parte más sencilla del Código Civil y Comercial que tiene que ver con las acciones de familia, en la parte no patrimonial, en lo que tiene que ver con las acciones personales, en los derechos de la infancia, en lo que tiene que ver con la persona, cada vez somos todas, estamos a favor del aborto. Por lo cual es obvio que es compatible el Código Civil y Comercial y no hay que cambiarle ninguna coma si se aprueba el proyecto sobre aborto. Y por eso mismo, si uno analiza, cuando se habló de los alimentos a la mujer embarazada, esa es la mujer embarazada, y qué hace la... Un minuto, te queda. Ya voy terminando. En consonancia, justamente, que habla de la mujer embarazada, con este proyecto del Plan Mil Días. Por lo cual, es a la mujer embarazada de los alimentos, no a la persona por nacer. Y eso no es casualidad. En definitiva, tenemos una realidad elocuente que nos interpela. La pregunta es, ¿cuándo? Ahora es ¿cuándo? Porque sabemos que esta es la única respuesta que el Estado debe darle a las mujeres que ponen por abortos clandestinos. Como bien dijo Angela Davis, una gran feminista afro, ya no acepto las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y justamente no podemos seguir aceptando esta realidad que oprime. El acceso a la IBE como derecho humano es una de las grandes, insostenibles e insoportables deudas de la democracia con las mujeres y las personas gestantes. Como feminista popular, estoy convencida que el aborto legal es justicia social. Y forma parte de esta búsqueda constante, profunda y comprometida por una sociedad más inclusiva, más igualitaria, pero sobre todo, mucho más humana con las más comprometidas. Por lo cual, que sea ley y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.